En un mundo donde el arte y el misterio se entrelazan, existe una novela que te sumerge en el fascinante universo de la pintura renacentista. El secreto de los flamencos, de Federico Gandahassi, nos transporta a una época donde los maestros florentinos dominaban el secreto matemático de la perspectiva, mientras que los flamencos guardaban el secreto alquímico de los pigmentos. Pero en medio de esta riqueza artística, había una guerra abierta entre ambas escuelas que mantiene al mundo sin el pintor perfecto. Misteriosos asesinatos, secretos milenarios y entrecruzadas artísticas, malkan el tono de esta impactante novela, hecha ciertamente para pintores. Sumérgete en esta historia que te llevará a los rincones más profundos del renacimiento, donde la pasión por el arte se entrelaza con los edilmas del pasado. El secreto de los flamencos es una recomendación que no puedes dejar pasar. Suscríbete para el contenido de vueltas.